¡Suscríbete! vamos a ver a nuestros nekos nekos, no mekos porque sé que muchos de aquí de mis suscriptores son medio albureros y pues bueno neko significa gato en japonés aquí están mis nekos este se llama negra y este se llama pelusa ¿por qué? no sé pero si le puso mi hija pelusa y tuve la negra, hola negra ¿cómo estás? ¿bien? muy bien bueno pues vamos a a pescar un poco porque quiero darles de comer a los gatitos a lo mejor ahí se aparean y tienen más gatos, no sé, a lo mejor, puede ser es posible vamos a agarrar nuestra caña de pescar y vamos a a pescar una mojarrita ¿no? una mojarrita tilapia así cocidadita bien con tantita harina y limón y sal no manches, que rico que delicia o unos camarones en aguachile también, que rico estos peces no pican eh ahí va, uno vamos a pescar esto tardadito chicos lo siento pero quiero darles de perdido dos peces a cada uno no nada más nos tenemos que sacar tres eso oye pues nos están dando peces normalitos no como la otra vez que nos estaban dando puros peces globos ni ninguno normalito vamos a ver vamos pez pica ahí va, eso ni siquiera vi cuando lo hundió en la en el anzuelo pero bueno es algo troll este juego llevamos tres, uno más uno más, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos 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 ay demonios esto está tardando demasiado ay hay un puto pez lobo guácala eso creo que que te mueren no? si te lo comes también tengo que sembrar la caña de azúcar chicos hay que sembrar esta madre para bueno que acá una silla de montar carnal con madre yo ni siquiera sabía que iba a salir este pedo aquí wey ya pueden montar a petrona a ver dame otra otra de esas vamos por favor si no eh dios de los mares dame otra silla de montar vamos por favor por favor por favor un pececito ya tenemos cuatro bueno ya con eso es suficiente vamos a darle de comer a los gatitos y después vamos a ir a sembrar la caña de azúcar y después de eso hay que prepararnos con más de 50 picos para ir a minar y buscar diamante y se preguntarán el diamante pues es para pues ya saben no para este irnos a al al portar al infierno pero no recuerdo donde había de gel donde carajos de gel esa caña de azúcar carajo si no hay que es raro yo lo había dejado por acá eso creo yo aquí no está ni de pedo no donde pude haberla dejado chicos o a lo mejor a ver vente 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 conmigo ahhh te quedaste sentado ay que onda no me trajiste nada un chagato monjo a ver tu a ver pescadito para los dos a ver ya no quieren verdad uff bueno salieron baratitos eh no oigo chuchu 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 no 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 bájate de ahí no me siguen carajo vi a alguien ahí en la cocina no hijo de madre que está aquí eh no te invité a la fiesta a shingar su madre ok vamos a yo no dejé un cofre ahí arriba es que no me acuerdo donde dejé la caña de azúcar no no dejé nada aquí chale pues voy a buscar más bueno de perdido ahorita vi hace rato allá enfrente ya hay suficiente a ver un salto de fe si si puedo hacer un salto de fe uy uff que bonito se ve eh miren aquí ya tenemos las primeras víctimas de caña de azúcar vamos a a pillar esto y después vamos a ir a aquella isla a pillar ok con unos unos 15 me basta para que vayan creciendo y vayan se vayan multiplicando y así tener las estanterías ya ahí listas para hacer el cuarto de encantamiento chicos lo quería hacer por fuera de la casa pero me está dando un poquito de pereza y pues ay cabrón a la madre ay perdón perdón chicos esto no de lo siento lo siento ya arruiné el día no había visto que hay un puto barco hay que ir a verlo tengo tengo un poquito de hacha con razón había un zombi aquí nadando a lo mejor se murió ahogado y pues se convirtió en zombi porque venía de de walking death o algo así jaja bueno suena bastante estúpido pero bueno no mames no fucking mames no si opciones mira nomás chicos nos encontramos aquí que es este lugar no sé pero parece parece que son vestigios de los mayas ah no es cierto no parece como que la entrada a ay cabrón me voy a morir ahogado uff parece vestigios de de una civilización wey a la verga que bonito que bonito es esto a ver si ese es de los de los de los esos no de los malos de los que hacen daño es que no me acuerdo esto era un barco chicos esto era un barco que que y tu que haces aquí hey estúpido ven acá que haces aquí y tu hermano ah esto me lo voy a llevar eh esto me lo voy a llevar seguro aquí debe de haber un aaaaaaaa jajaja wow chingo de papas echadas a perder y estas madres encantadas túnica de cuero uff eh pues también me llevo el coche chingo y su madre esto no me sirve esto no me sirve vamos a quitar esto porque a ver hay algo más abajo ah no solo pura madera oye pues no quisiera saber que sufrió este barco porque miren nada mas esta esta parte encalló muy gacho a ver voy a ver si hay eeeh ni siquiera sabía que estaba aquí y tu pinche gato ven vamonos a la casa porque ya tengo que cuanto 10 uff bueno vamos a conseguir un poquito mas gato ven vamos a hacer un chacuzón pues hay que venir a explorar esto pero se me hace que hay que tener el casco ese de los de las tortugas no el de aire pero pues ni de chiste sabía que nos íbamos a encontrar esto por aquí eh no sé si sea así, como que Religión o ya sea para entrar a la cueva no y yo sin saberlo joa joa que la gasto, que la gasto , cárrega se los chunks no se ordered gato ay, ahí viene el cabrón bien detrás pobrecito gato pues bueno vamos a quitar este vestido excelente ay no te vayas ok Y estoy viendo otro barco hundido Aquí enfrente, hoy pues aquí hubo una batalla Se me hace, aquí hubo una civilización que pereció Ante el dios del agua Yo creo ¿Cómo se llamaba el dios del agua? Neptuno, ¿no? Si Neptuno, si Neptuno Se llamaba el dios del agua, se llama Neptuno Pues mira, lo bueno es que ya tenemos un lugar Donde conseguir slime Porque también lo vamos a ocupar muchísimo En esta temporada, ya que vamos a hacer Diferentes maquinarias que van a usar El slime Vamos a ver, nomás quiero el puto cofre ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? A ver Mira, se me hace que es por aquí Bueno, ¿por qué se está tratando de romper esto? ¡Eh! ¿Qué carajo? ¡Dios santo! ¡Qué mentirotas, verdad! Miren ¡Qué pedo! ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Hay vestigios más de los mayas Yo digo de los mayas, pero no sé si sean de los mayas Son de las fortalezas Y justo ya se acaba de generar unos lianos de esos de porquerías Dios Dios mío Sí, gato, esto es medio raro este pedo Pero pues ni pedo ¡Ey! A ver ¡Ah! Tiene que partir ese pedo ¡Muy bien! A ver ¿Dónde está el cofre? ¡Ah! 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 ¡Oh! Maldito sea A ver ¿Dónde está el cofre? Gato Ayúdenme a buscar ¡Cálmale, güey! Bueno, estoy muriendo todo ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¡Ah! La verga ya no se pudo hacer eso ¡Qué pedo! Antes ya se podía Ahora ya no ¡Ay! Olvídenlo Después lo buscamos, ¿no? Gato, vámonos Ya tenemos lo que queríamos Bueno, el cofre no lo tenemos, pero ¡Ah! En el próximo episodio voy a ir a explorar eso de allá, ¿eh, chicos? ¡Ah! Voy a por esa antorcha que se va a ir dando ¡Vámonos, gatito! Hay que irnos de aquí Hay que ir a visitar a tu hermano también Hay que ir a ver cómo está Y pues, bueno Vamos a sembrar esto cerca de la costa de nuestro gobierno O de nuestra aldea O el castillito Pueblo No sé cómo quieran decirlo ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Mira! Si se sabe nadar el pinche aldeano ¡Vamos, aldeano! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Mi gato? Ahí viene Ahí viene atrás Oh, mira que hay más de esta madre Vamos a agarrar eso de ahí Me siento como... ¡Ay! ¡Dios mío! Me siento como canguro, ¿no? Saltando Como un conejito Brinca, 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 conejo Saltarín, saltarín ¡Ah! Ahí la quitó Ahí está Muy bien Muy bien ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Arcilla o es grava? Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Arcilla? Arena simple Ok Bueno, ya encontramos vestigios de las fortalezas esas de los enemigos ¿Esto es arcilla? Creo que todo esto es arcilla A ver Nah, es arcilla nada más que es el bloquecito Todo lo demás Es del... ¿Cómo se va? Es de... ¿Pinche gato ya se hubo? No Mira, ahí vienen los dos idiotas Allá vienen los dos idiotas Ay, Dios mío con estos gatos Yo sé que me aman, chicos, pero... Ay, gatitos Ay, gatitos, gatitos, gatitos Muy bien Allá estoy viendo el porter al Nether Ay, cabrón, me hundo A ver Quiero ponerme esto en más para llegar y ponerlo Vamos, creo que esto se ponía... Muy bien, gatos ¿Quién dijera que somos como peces en el agua? Pero son gatos en el agua A ver, aquí Este va a ser mi cultivo superchondón, fregón, mamelón De caña de azúcar Gatito, por favor, déjame pasar, gatito Ahí está Me imagino que ya con eso Sería suficiente Aquí Vamos a ponerlo por mientras Un ocho Ya, vamos los gatos Porque bueno, van a empezar a salir un mousetrip Y nos van a matar Me gustaría Me gustaría ir a... Vamos a explorar el Nether, ¿no? Vamos a ver qué hay Qué nos avecina ahí Oh, solo puedes dormir de noche ¿Dónde está el otro gato? ¿Y tu hermano? ¿Dónde está? ¿Y tu gato? ¿Tu hermano? ¡Gatito! Oh Pues bueno, creo que ya tuvimos una baja Te juro que estaban los dos A lo mejor te quedan en el agua ¿Quién sabe? La verdad es que pobre gato Vamos a buscar a otro hermano, güey Que el libre se anda ahogando Pues bueno, ya tenemos la silla de montar Ahorita se la ponemos a Petra Míralo, míralo Ven, idiota Ay, vienen los dos Venganse, gatitos, por favor Estos gatos no se parean ¿Qué ocupan para parear? No me digas Una camita Y música coquetona Ven, no quedas ahí Ah, el otro gato que anda, Emo Míralo, míralo, míralo Ven, ven, ven Son demasiado estúpidos Vengan No te quedas ahí Ok Vamos a comer una zanahoria O bueno, dos zanahorias Y... Bueno, ya tenemos casi todo listo Vamos a dejar la armadura esta encantada En el cofre Para irnos ya a Explorar un poquito el nether O sea, nomás voy a entrar y salir Esto lo voy a dejar aquí Que esto es valioso Vamos a poner la armadura de porquemia Vamos a dejar esto Esto, 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 esto Esto y esto Y esto Esto ya no puedo Mi pex Mi pedo Vamos a probar nomás un poquitito, eh, chicos Que no me quiero adentrar tanto O bueno, a lo mejor aquí sí podemos adentrarnos un poquito más Depende Oh, qué loco Entrando al mundo Cargando el mundo Muy bien Entramos y despedimos el video, chicos Creo que está ahí al lado Un hongo Ay, Dios mío Qué biche viajesote Ay, hongas Eso era lo que no quería Bueno, tengo un champiñón Vamos a dejar que se cargue tantito el mundón, chicos Porque Mira, esto lo voy a llevar Cuarcito rico Cuarcito Oh, podemos hacer la piscina con cuarzo, cabrón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah, esto se bloqueó, esto es normal La arena de almas, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por aquí, ¿no? La encuentras en cualquier lado Oh, qué rápido corto Qué pedo Vamos a llevar unos champiñones Más cortes Porque somos unos egoístas en orillón Nada más por eso Aquí está Ah, no Esta no es una arena de almas Hay que localizar la fortaleza, chicos Porque con la fortaleza Lo hacemos más fuerte Ah, no Sí Ah, cabrón Ah, chingas Qué pedo O sea, de todos los lugares más culeros Tuve que aparecer aquí Es neta Es neta Es neta Nomás estás ahí estorbando Muy bien Muy bien O sea, no hay pedo si me llevo eso ¿No hay pedo? ¿No? Bueno Cuida ese señor podrido Si, nos vemos Mira, aquí hay otro champiñón Vamos a agarrar este champiñón Ese gas de ahí me da miedo Uy, se ve bien loco todo esto Ah, es la verga Tranquilo, compi Ajá Ajá Que pedo No mames Hijo de puchingada Ahí está Vamos a ir a la boca Verga Ey, ¿y el pinche gas qué? Ah, o sea Qué pinche pedo, güey Pues bueno, chicos Aquí está el final de la serie Ah, no se crean Si soy un puto genio No me había dado cuenta Me la pelaron A ver, amiguitos cerdos Voy a ser su gobernador Soy el bronco Es que hay un gobernador Aquí en Puerto Rico Que se llama bronco Y de gobernador No, no tiene nada Parece un pinche payaso Pero bueno Bueno, bueno, bueno Díganos todo esto Todo esto para nosotros Para nuestra piscina Para que sea chidita Todo, todo, todo Vamos, vamos Y digo que ya en el transcurso De todo este pedo Nos encontramos la La, la fortaleza Me la imaginan Querían ver por allá A ver Los cerdos deben saber Señor cerdo podrido Señor Este, perdón Es que me estoy laggeando Oiga, señor A veces tiene una fortaleza Oscura Con esqueletos negros Que son esqueletos africanos No Bueno Pasa de mi, güey Muy bien Cuánto llevamos Cuarenta y dos Con un stack me basta Sí, cerdito Gracias Por nada Mira, ahí hay arena de almas Todo eso que está ahí abajo Creo que es arena de almas Ay, Dios santo De verdad es que me Me da mucha risa con el gas No sé por qué cuando estoy grabando Me da mucha Mucha como que flema Vamos a apagar todo esto Vamos a llevarnos Esto Y aquí ya con esto Terminamos Yo pensé que no traía el mechajero Porque pensé que lo había dejado En el otro cofre Pero lo bueno es que lo traíamos Si no Estuviera pariendo cuates Muy bien Con esto ¿Qué podemos Carpear? Creo que Uh, no Si vamos a llevarnos Todo esto Todo, todo Todo lo que lo podamos Le perdí un stack Un stack Con eso me basta Porque quiero Adornar la puerta del nether Y hacerla así bien chidita Chicos Vamos a llevarnos Todo esto Todo, todo, todo Todo, todo Creo que eso es con el que Se hace ladrillo ¿No? Ay, verga No, no era este ¿Cuál era? Ay, no sé Yo me lo voy a llevar Por algo de servir Este no sé si Si haya material Seisenta y Tres Ahí está Sesenta y cuatro Ahí está el gas Vamos a subir por aquí Ahí ya va Ay, no Ya me huyo No me quiero alejar Tanto de la De la puerta A ver Pues bueno Otro día Iremos A explorar más Ok De momento Muy en gusto No hay nada más Es que abajo De coca está lo chido Wey Uy Está todo plagado De lava ¿Verdad? Me da mellitos Bueno Vámonos de aquí Puede aparecer un monstruito De esos Y me vuelve a quitar la puerta Muy bien Muy bien Vamos a esperar a que se genere un poquito el terreno Chicos Vamos Genérate Y pues bueno Esperamos un poquito el nether Tal vez no fue mucho Pero pues bueno chicos Ah, espadita Bueno chicos Espero que les haya gustado este pequeño video Denle like Compartan Suscríbanse al canal Y si no estás suscrito Pues te invito a que te suscribas Porque te vas a pasar genial aquí conmigo Y nos vemos En el siguiente episodio Comenten Y por favor Denle me gusta Y voy a traer más jueguitos aquí al canal Incluyendo Roblox Y otros que está Estoy descargando Así que Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Los amo Adiós Chau 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 Chau